Música La verdad que este emprendimiento surge a raíz de lo que estamos atravesando y pensamos a ver qué podríamos hacer, alguna idea creativa para poder largarnos y hacer algo y bueno, yo trabajo en un jardín maternal, actualmente no lo puedo estar haciendo entonces decidí hacer algo relacionado a lo que es mi ámbito, que es los niños y así surgió la idea de hacer masas didácticas que son como una plastilina pero mucho más blanda y bueno, le comenté a mi novio, a mis amigas, a ver si les gustaba la idea, si me podían ayudar a darle forma a este emprendimiento y empecé a ver de qué manera lo iba a poder presentar cómo iban a ser las cajas, la decoración pensé un nombre, un logo y bueno, así largué el emprendimiento que se llama, bueno, Universo Mágico que bueno, es esto de las cajas didácticas que estoy armando Bueno, estas masas especiales, no sé si vos las realizás, si las compras, tienen los cortantes, mucho color pensando que los niños también están en casa con ganas de hacer algo Y sí, por eso también surge, creo que los niños ahora están expuestos mucho a lo que es las pantallas y a la vez mucho encierro, entonces me pareció una buena idea, una manera creativa de poder entretenerlos en las casas y además de una manera didáctica Las masas las hago yo, es una receta que aprendimos a hacer en el jardín tienen larga duración, no son tóxicas entonces tienen toda una preparación, una cocción que hago y bueno, todos los colores que lo hace mucho más llamativo además Bien, bueno, después viene la logística, ¿no? de pensar en la caja, de pensar en los recipientes de armarla, de meterle mucho color conociendo vos ya cómo es el manejo de los niños cuando abren y se sorprenden con esto Sí, la verdad que cuando la presento, la mayoría, todo el mundo me dice que llama mucho la atención, que está muy bueno armado y además de esto, de ponerle mucho color lo entretiene y a los niños como que le da mucha más emoción al recibir esa caja Bien, ¿en qué consta la caja? Cuando uno compra, ¿con qué se encuentra? Bueno, ahora estamos preparando cajas que tienen 5 masas y 10 cortantes pero también las personalizamos al gusto de cada cliente hay gente que nos pide que tenga más masas o menos masas, más cortantes y también lo hacemos también hay gente que nos pide potes individuales y también lo estamos haciendo Bueno, para tener presente para los niños, cumpleaños, eventos o sin ninguna fecha porque este tiempo sabemos que hay que entretenerlos y más ahora que vienen las vacaciones Sí, por eso ahora también estamos preparando nuevas ideas para lo que es el Día del Niño que se está por aproximar así que bueno, siempre con ganas de seguir creciendo y poniendo más en este emprendimiento Bueno, es salir de esta realidad, ¿no? No se puede realizar lo que estás acostumbrada la crisis afronta pero viene la creatividad y las ganas de superar Sí, totalmente No, tenía un tiempo de sobra a la mañana y quería aprovecharlo entonces dije, bueno, algo tengo que hacer y qué mejor hacer algo que es lo que me gusta que es relacionado a los niños ¿Cómo hace la gente para contactarte y poder comprar las cajas? Bueno, en Facebook nos encuentran como Universo Mágico y en Instagram como Universo Mágico Río 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!